Muy buena, bienvenida. Y bienvenidos un día más, un juegue mes más a nuestro programa Más que Planes, donde les contamos todos los eventos y actividades que tendrán lugar durante el fin de semana en nuestro territorio, en nuestras tres comarcas de Landévalo, la Cuenca Minera y la Sierra. Hoy nos trasladamos hasta el municipio de Puebla de Guzmán, donde se celebra el segundo rally alfayat. El presidente de la asociación Los Alfayates, encargada de organizar este evento, Domingo Suárez, se encuentra hoy con nosotros al teléfono. Domingo, muy buena. Hola, buenos días, buenas noches. Bueno, Domingo, este rally está organizado por la asociación Los Alfayates. Como veníamos comentando, ¿quiénes son? Somos una asociación que nos dedicamos a fomentar el deporte, tanto en bicicleta como en fútbol de ascenderismo, que viene a conocer el entorno de la Puebla y sus lugares más de interés, ¿vale? Domingo, además de, por supuesto, que vosotros organizáis este evento, ¿contáis con colaboradores que os apoyen en esta prueba, a la puesta en marcha de la prueba? Sí, la verdad, nosotros, bueno, realmente el evento lo organiza en colaboración el Ayuntamiento de la Puebla, el Servicio de Deporte, ¿vale? El Centro es joven y nosotros, somos varias entidades en las que lo organizamos, y nosotros nos encargamos más que nada del aspecto logístico, el tema del recorrido del mismo y un poco de la organización, pero vamos, contamos obviamente con nuestro Ayuntamiento, nuestro Servicio de Deporte, que son los que ponen la infraestructura y todos los medios, claro. Domingo, comentábamos al principio que se trata de la segunda edición, la primera se celebraba el año pasado, ¿qué balance haces de la celebrada el pasado año? Bueno, la verdad que la edición del pasado año fue un éxito total, tuvimos casi 220 participantes de todas las categorías, no hay, este fin de semana, mucha gente en el pueblo, porque a este tipo de eventos vienen no solamente los participantes, sino vienen con sus familias, sus hijos, amigos, y se quedan por allí, digamos que en el fin de semana había muchísima gente en el pueblo, vamos a unas 500 personas por lo menos, seguro que había, con así todo tal, llenaron los bares, todo muy bien y no hubo ningún incidente prácticamente, y perfecto, esperamos que este año sea por lo menos igual. Se trata de una prueba que aunque este sea su segundo año, ya se encuentre afianzada en el panorama provincial, ¿no? Sí, claro, en los 40 años de rally de diputación de Huelva, ya prácticamente sí, la verdad que todos los participantes estuvieron muy contentos y contamos que este año ven con ellos, va a ver, va a estar. Además, esta prueba es puntuable, ¿verdad? Está puntuable para el campeonato de rally provincial, sí, va a entrar dentro de los circuitos de diputación, que organiza el circuito de rally de 2019, ¿vale? Y somos la segunda prueba del calendario, la primera ha sido Sanlúcar y ahora somos nosotros, ¿vale? Hay otras pruebas más, cinco, siete pruebas, pero en total. Domingo, también hemos podido comprobar en la cartelería de este evento que hay distintos recorridos para las distintas categorías participantes, ¿nos podrías explicar cada uno de ellos? Sí, claro. En el circuito provincial de rally, esta categoría de ciclismo, de deporte, es un circuito en el que pueden participar todas las edades, desde niños pequeños, o sea, de menores de seis años, hasta personas adultas, más de 60. Dependiendo de la categoría, dependiendo de la edad, hay diferentes tipos de circuitos. Hay varios circuitos. Un circuito para los pequeños de seis años, que hacen una gincana, una prueba de obstáculos, que se celebra ahí en el pueblo, en la calle Serpa. Y después están diferentes categorías, promesas y principiantes, que son desde ocho a diez años, que tienen un circuito en un kilómetro. Alevines infantiles, que son de 11 a 14 años, que tienen otro circuito, un circuito de unos dos kilómetros. Y a partir de ahí ya son cadetes, a partir de los que tienen ya 15, 16, hasta más de 50, 60, hasta más de 60, que tienen un circuito de unos cuatro kilómetros. Y según la categoría, según la edad, pues dan varias vueltas, desde cuatro, cinco, a tres, cuatro, cinco, seis vueltas. En fin, cada categoría, cada circuito va preparado según la categoría, lógicamente, según su dificultad. Domingo, nos decías anteriormente que en el primer año se contó con un gran éxito de participación y este año, por supuesto, se espera igual o mejor incluso alrededor de cuántas inscripciones llevan hasta el momento. Sí, lo que pasa es que las inscripciones se realizan en la federación. Yo creo que al final de ahí, y de muchos, muchos participantes inscriben el mismo día de la prueba. Yo creo que contaremos con unos 200 participantes, por lo menos, con total seguridad aún. ¿De qué forma? ¿Pueden inscribirse el mismo día de la prueba y a qué precio? Sí, se inscriben en la misma salida de la prueba, que se realizará en la prueba. La salida está en la calle Serpa, en el Ayuntamiento de la Puebla. Y los precios de inscripción van desde los 2 euros hasta los 15 euros. Va en función de la categoría, porque no hay un precio prestigado. Hay personas que están inscritas antes, que están federados, otros que no están federados, otros que existen en la misma medida. Vale, hay una multitud de precios diferentes, según la categoría del participante, y si uno está federado o no. Y, por supuesto, al final de la realización de esta prueba, la asociación Los Alfayates, junto con los demás colaboradores, entregarán una serie de premios, ¿no? Sí, sí, todas estas categorías tienen sus premios. Todas las categorías tienen tres trofeos, el primero, el segundo y el tercero, y una medalla en cualquier quinto participante, ¿vale? Además, se les obsequia a todos los participantes, con detalles de nuestro pueblo, y un habitual llamamiento para todos los participantes al final de la prueba. Domingo, pues, si te parece, ya para ir finalizando esta entrevista, te cedemos los micrófonos de Máster Vuelva, para que puedas hacer una invitación a todos aquellos que tengan ese gusanillo de participar en la prueba, y quieran, además, conocer todo el entorno de Puebla de Guzmán en la prueba. Pues, vale, muchas gracias, yo le invito a todas las personas, participantes, a sus familias, a los vecinos que nos escuchan, a todas las personas de Vuelva que se quieran acercar a la Puebla de Guzmán a disfrutar de su entorno, porque vamos a hacer un recorrido por las calles de la localidad, calles muy típicas, porque están integradas, en parte, por el extra radio del pueblo, y disfrutar de su gastronomía y de su ambiente. Pues, recordamos, como no, que este domingo 22 de septiembre tenemos una cita en Puebla de Guzmán en el segundo rally alfayate, el presidente de la asociación Los Alfayates, Domingo Suárez, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros al teléfono y mucho éxito en esta segunda prueba. Muchas gracias a todos. Continuamos con los eventos deportivos para este fin de semana, esta vez con un fin solidario. Se trata de la sexta edición de la carrera nocturna de AFA La Candela en Cortegana. Y para explicarnos todos los detalles acerca de este evento, se encuentra hoy con nosotros el técnico de deportes del Ayuntamiento de Cortegana, Luis Julián Muñiz. Muy buenas, bienvenido. Buenas, Lucía, ¿qué pasa? Bueno, Luis, son ya seis años los que AFA La Candela llevan realizando este evento, organizando esta carrera nocturna. ¿Cómo crees que ha ido evolucionando con el paso de los años? Pues bien, como bien dices, es la sexta carrera, la sexta edición de esta disciplina en Cross Urbano, carrera nocturna en este caso, y que sirve un poquito de conmemorar el día 21 de septiembre, le hemos de hincapié siempre en ello, que es el día mundial de la CEIME. Este año, concretamente, coincide el mismo día que realizamos la carrera y las diferentes actividades que también tenemos, como vamos a hablar a lo largo de la entrevista, coincide con el propio día, el sábado 21 de septiembre, que es el día mundial de la CEIME. Es una evolución que empezamos en los primeros años con otras disciplinas deportivas, referente a una carrera más bien trail, es decir, tenía parte urbana y parte a través de senderos propios de la localidad, limítrofe de la localidad, pero que conllevaba una, aparte de que esta conlleva un gran voluntariado, una gran implicación de voluntariado, como veremos, y de recursos humanos, aparte implicaba que los propios corredores pues llevasen el tema de linterna frontales, básicamente frontales, o una luz externa, al ser nocturna, que hacía que la población, pues no todo el mundo tiene acceso a frontales, y corriendo con una linterna, al fin y al cabo, es un poco también más fastidioso, entre comillas, ¿no? Sí. Y entonces hubo, en la segunda edición, le dimos una vuelta para la tercera y decidimos focalizarlo, y que fuese una carrera nocturna tipo urbano, que fuese durante, por todo el, digamos, el entramado urbano de la localidad de Cortegana. Y la evolución, pues bueno, a partir de ese entonces ha sido increscendo, y bueno, como puedes ver, la sexta carrera que tenemos, y esperemos que no se quede ahí y que sigan muchas ediciones más. Dentro de una misma carrera podemos ver modalidades distintas o carreras distintas, recorridos distintos. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de ello? Sí, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que conlleva este día. Pues nosotros empezamos por la mañana con una marcha, porque queríamos también abarcar al mayor amplio sector de la población, de la localidad y de los pueblos cercanos aquí, incluso de sierras. Viene gente que corre de Alacena, de Los Romeros, de Jabugo, de Repilado, de Galaroza. Y no solo focalizarnos en ese evento puntual que sea de tarde, sino que fuese también a abrirlo a niños, incluso por la mañana, una marcha. En las primeras ediciones también empezamos con un sendero por un pequeño recorrido, sendero circular a la localidad, pero también nos encontramos en esas dos primeras ediciones que la gente era un poco reacida a ello. Pues le dimos otro pequeño giro de vuelta en esa tercera edición, como te he estado hablando, que ha sido un poco el punto de inflexión, de donde hemos, entre comillas, despegado un poco. Y estuvimos pensando en hacer una marcha, una marcha por la propia localidad, por las calles de la localidad, que en estos años posteriores ha tenido una buena demanda. Y entonces nosotros comenzamos por la mañana, a las 12, con una marcha por el entramado urbano de 2,2 kilómetros. El punto de inicio es el paseo Divino Salvador de Cortegana, allí se reúnen la gente, la marcha es a las 12, la inscripción es hasta las 12 menos cuarto, prácticamente, prácticamente hasta la hora de salida, podrán hacer allí su inscripción en una mesita que tendremos, el coste de 3 euros, el recorrido son 2,2 kilómetros, y hacemos un recorrido terminando en la plaza del Prado, que es donde se focaliza la mayoría de las actividades de este Día Mundial de la CEIME y a través de la Asociación de la AFA La Candela. ¿Por qué acabamos allí? Porque a posteriori de esta carrera allí hay montado una carpa con una barra donde después vamos a degustar una paella que hace la propia asociación, porque todo esto al fin es recaudar dinero para que la propia asociación tenga disponibilidad económica, entre comillas, para poder seguir haciendo sus diferentes talleres con mayores, el arreglo de ambulancias, en fin, sus gastos propios que puede tener una misma asociación, como cualquiera de otras que hay por aquí por el pueblo, focalizadas en sus funciones. Entonces, a partir de esa paella, después de la paella, hay buñuelos con chocolates y calentitos, ¿vale? Y después por la tarde entra también lo que viene el sector para los niños, digamos la carrera que viene delimitada para los niños con diferentes categorías, una categoría mini, que son para niños de 4 a 6 años, después una Benjamín de 7 a 8, Alevín de 9 a 11 e Infantil de 12, cada una con diferentes recorridos, de menor a mayor distancia, según sueda, que se focaliza en la Plaza del Prado y comenzamos a las 7 y media de la tarde. Los niños pueden apuntarse hasta las 7 previo al comienzo de las carreras. Y ya, para finalizar, pues tenemos la carrera nocturna adulta que se realiza por todo el pueblo, como hemos comentado, que consta de 5,2 kilómetros aproximadamente, con inicio y salida y finalización en la misma Plaza del Prado y que lo hacemos alrededor de todo el casco urbano, siempre buscando el límite urbano. Por el límite urbano salimos del Prado, pasamos por la zona de la piscina, la zona deportiva del complejo deportivo del Estadio San Rafael y el pabellón, llegamos a los pisos del Chanza, la fuente del Chanza, subimos hacia la zona de Sierra Luz, la zona también, pasamos por la zona de la Plaza de Toros, bajamos el Mendo, calle Sevilla, subimos por la calle Castillo hasta el propio Castillo, bajamos hacia la Glorieta y volvemos a entrarnos hacia la izquierda, hacia el propio pueblo, pasando otra vez por la zona de la iglesia, plaza, y ya de la plaza directamente hacia la zona del Prado, pasando por la calle Carmen, antiguo ayuntamiento y llegamos al Prado. Ese es más o menos el recorrido, un recorrido que está, como hemos hablado, de 5,2 kilómetros. En su primera parte, digamos que tiene el mayor desnivel, salimos del Prado y llegamos hasta el Castillo, que es la zona más alta que tiene aquí la localidad y es un punto donde se decide la carrera. En la primera parte de la carrera se decide en esta primera parte hasta llegar al Castillo. Una vez que pasemos el Castillo, pues el desnivel menor siempre es favorable, siempre va hacia abajo y terminamos pues otra vez en el punto de inicio. Esa sería la jornada deportiva, que continuaría una vez terminada la carrera con la entrega de trofeos a los diferentes campeones, subcampeones, a los tres primos clasificados, tanto masculinos como femeninos y después pues una verbena que realiza la propia asociación pues para lo que hemos estado hablando va a conseguir cierto alivio económico para ellos. Mezclamos por tanto lo lúdico y lo deportivo en esta jornada recordamos que se producirá el próximo sábado en la localidad de Cortegana. Luis Julián, ¿hay inscripciones hechas hasta el momento? Sí, hay inscripciones hechas, la inscripción la lleva la propia asociación pero como hemos estado hablando los niños se pueden inscribir hasta el mismo sábado hasta las 7, las carreras empiezan a las 7 y media, decir que todo niño que se apunte hasta los 100 participantes tiene un obsequio gratuito, los adultos también tienen también un obsequio gratuito y aparte los trofeos que hemos comentado de los primeros clasificados y tendrán un punto justo en la mitad de recorrido tendrán un punto de habituallamiento líquido y al finalizar también tendrán un punto de habituallamiento tanto líquido como sólido con fruto. Debemos recordar que hay un dorsal cero que se va haciendo también en anteriores ediciones para aquellas personas que no puedan participar por diversos motivos en las diferentes carreras y quieran contribuir con la causa. Sí, Corte Gana es solidaria por diferentes bueno, basándonos también en estas ediciones pasadas con esta asociación y en diferentes llamamientos que hacen diferentes asociaciones a lo largo de todo el año con sus diferentes programaciones ya sean verbenas, bingos, etc. y suelen responder como bien has hablado hay un dorsal cero que es en la número de cuentas creo que es en la Caixa creo que es en la Caixa en los propios carteles de la programación de ese día está incluso yo creo que yendo a la misma sucursal pues ellos saben el número de cuentas para poder participar o ayudar en este sentido también mucha gente lo que hace es que se inscribe o escribe a sus niños en la carrera o ellos en la marcha y después no participen sino solamente por esa ayuda económica y esa participación económica y solidaria en ese caso pues también lo realiza y bueno, ahí andan La labor de los voluntarios también es muy importante como hemos dicho anteriormente alrededor de cuántos voluntarios se precisan en un evento como este y cuál es su labor o función en dicha carrera Los voluntarios es el foco digamos principal para poder realizar ya no solo esta actividad sino el 100% de las actividades y los voluntarios es imposible hacerlo ellos son los grandes protagonistas bajo mi criterio después estaría la participación lógicamente si no hay participación pero el desarrollo y el trabajo previo va en función de ellos si no hay voluntarios no hay ningún tipo de actividad deportiva en este caso Nosotros utilizamos o necesitábamos una gran cantidad de voluntarios por la gran repercusión que tiene y el número el kilometraje que tiene esta carrera y se va casi en torno a los 50 voluntarios Los conseguimos Tuvimos una reunión ayer miércoles con ellos para explicarles los diferentes puntos en donde va situado cada voluntario y los voluntarios van con un distintivo que es un chaleco reflectante de los coches para que se vean para que se puedan observar y los corredores lo puedan ver con claridad a la hora de la carrera y indican la dirección donde tienen que seguir la carrera aún así la carrera está balizada y está marcada pero de noche y la gente corriendo no se fija donde están las flechas entonces en un primer momento su primera función es indicar el sentido de la carrera y también es como de agentes de tráfico entre comillas nos cortan en ese momento cuando va pasando la carrera el tráfico tuvimos la reunión se estuvo explicando las características de la carrera el circuito que teníamos y la posición y el lugar donde tenía que ir cada uno y de dónde le llegaban o le podían llegar los coches de dónde venían los corredores y la función que tenían ellos de indicar la dirección de carrera y digamos que el stop de los coches hasta que pasase la carrera también aparte de estos voluntarios es necesario un dispositivo de seguridad para estos casos también contamos con protección civil que también nos echa una gran labor sin ellos ya sea a través de José Luis que digamos su representante y de los diferentes voluntarios que tiene protección civil sin ellos tampoco sería no sería viable hacer la carrera a través de cortes de diferentes zonas como la zona del Prado para que no aparquen coches para que esté todo aquello diáfano y no haya nadie allí y obstaculice a la hora de realizar la salida y demás y después que también nos hacen el apoyo tanto nos ha ayudado al diseño un poco del recorrido bueno nos ayudó se lleva repitiendo varias veces y el control y la explicación a los voluntarios de cuáles son sus funciones porque el control el tema de normativa de tráfico y demás de la dirección general de tráfico y demás y bueno básicamente los voluntarios protección civil son los que gracias a ellos le damos las gracias de que se puedan realizar este tipo de actividades Luis Julián es un trabajo que se realiza también en conjunto con el ayuntamiento de cortegana por tanto todo el pueblo se vuelca podríamos decir en la realización de este evento el año pasado podemos observar o después de realizarse tenemos reuniones incluso ya durante la misma noche uno observa la influencia que hay allí de personas y acabaron muy contentos tanto por la participación en el ámbito deportivo como la participación en el ámbito lúdico de la verbena y la participación solidaria que tuvo el pueblo de cortegana hacia la asociación hacia que bueno que eso es el ACM está ahí y nadie está exento de él o lo que pueda pasar y si algún día pues si necesitamos o alguno de nuestros familiares necesita pasar de forma cercana por sus talleres pues que estén ahí presentes y uno de los de los impulsos que tienen ellos es esta recaudación económica a través de este tipo de actividades realizan otro tipo de actividades durante todo el año pero en este caso y en esta fecha concreta que suelen ser la segunda quincena de septiembre a través de la verbena y de la carrera nocturna a Fala Candela que este año como hemos dicho anteriormente coincide con el día 21 de septiembre que es el día mundial de la CEI viendo este éxito de participación que ha habido en ediciones anteriores alrededor de cuántas personas se espera que participen este año en las carreras pues el año pasado entre las categorías inferiores de los niños y la de adultos se rozó la centena de participantes unos 85-90 creo recordar que hubo Luis Julián pues sin más te cedemos los micrófonos las cámaras de Máster Vuelva para que hagas una invitación a todos aquellos que estén por aquí por los alrededores también en Cortegana para que participen en esta carrera solidaria el próximo sábado vale pues me meto ahí el cartelito que habéis podido ver y también están por ahí compartidos por las redes sociales y por la propia localidad las calles de la localidad es un cartel que se ha hecho desde el área de deportes del Ayuntamiento de Cortegana y bueno invitar un poquito y resumir lo que hemos realizado en esta entrevista lo que hemos dicho en esta entrevista una marcha por la mañana a las 12 una carrera infantil a partir de las 7 y media la carrera nocturna a partir de las 9 y posterior a la carrera y la entrega de trofeos pues será la verbena animo a que sigamos siendo Cortegana solidaria y que participen y que va para nuestros mayores Luis Julián Muñiz pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y esperemos que sea todo un éxito esta sexta edición de la carrera nocturna de Asfa La Candela muchas gracias por darnos voz aquí en vuestro plato